¡Buenos mediodías, gente fantástica! Hoy celebramos el Día Internacional de la Danza y les vamos a dar las mejores recomendaciones para ver baile y danza en Canarias. Un paseo por las islas moviendo el cuerpito. Y además de baile, nuestro programa hoy va de raperos, de reyes del verso. La poesía está presente, pero también pintamos un poco porque nos gusta estar con los mejores ilustradores. Y este programa no solo entretiene, también educa. Hoy tenemos muchas cosas interesantes sobre la historia de Canarias. ¿Pero esto no iba hoy de danza? Pues claro que sí. Aquí comienza Somos Danza Fantástica. Detrás. Siempre hay un detrás. Donde descubres una pasión que llenará tu vida. La Asociación de Artistas del Movimiento de Canarias Pie de Base nos invita a través de este spot a colarnos justo detrás del escenario para meternos en la piel de los artistas de la danza y ver lo que viven antes de plantarse en un escenario ante el público. Detrás no hay aplausos que rompan el silencio. Solo latidos de emoción contenida. Hay esperas interminables. Y no hay tiempo para nada. Las horas pasan. Las piernas pesan. Los brazos caen. La pasión nos levanta. Comenzamos el programa con el ritmo afro que nos traen el canario Cruz Cafuné y la SAI con Davari Day. Cruz Cafuné vuelve a demostrar que puede volar con sus versos sobre todo lo que le echen. La SAI es uno de los mejores talentos de nuestro país en ritmos que provienen de Jamaica. Esta base es tribal. Este ritual es pegajosa. El trabajo de estos dos artistas se presenta con un videoclip sencillo pero que combina perfectamente con un tema que es ideal para escuchar de tarde o de camino a la playa o en una fiesta a las 4 de la mañana. Davari Day suenan tambores desde África con la SAI y Cruz Cafuné. Desde el sur de Corea nos llega esta canción que lleva por título Film Out. Está cantada en japonés y no en coreano como ya todos se habrán dado cuenta. Ellos son BTS, la banda de K-pop que vuelve locas a las jovencitas asiáticas porque sus cantantes son unos estilosos. Este trabajo forma parte de su próximo álbum BTS, The Best y es al mismo tiempo parte de la banda sonora de la película Signal. Buenos cantantes, un producto musical muy cuidado y hay que ver cómo cuidan la estética de sus videoclips en cuanto a calidad de imagen. Los escenarios son de lujo. Este tema ya está arrasando por el mundo con millones de visualizaciones. Estamos seguros de que BTS seguirá escalando puestos en las preferencias del público con canciones como esta. Y seguimos cabalgando a lomos de la lírica con Raiden. A su capacidad creativa se mezcla la potencia de voz de Ruth Lorenzo que tras una dura etapa que ha dejado atrás quiere que la conozcan solamente como Ruth. Esto es El Mismo Puñal. El escenario del videoclip es una plaza de toros donde a Raiden y a Ruth les enviste el desamor con una cornada letal. Porque este tema es una sacudida de reproches, de hacerse daño, de buscar culpables, de preguntarse cómo puede haber fallado una relación donde los dos lo darían todo por el otro. Además de cantar, los artistas interpretan una sensual coreografía que ha dado mucho que hablar a sus seguidores en redes sociales. Si no fuese porque no somos un programa de corazón, diríamos que aquí hay tomate. Pero esto es solo un videoclip, una historia para una canción, El Mismo Puñal. Comenzó a escribir sus letras allá por el 2001 con tan solo 15 años. Es rapero, original de Gran Canaria y lleva por bandera la música, el realismo y el orgullo de saber de dónde viene, del arte. Hablamos de GK. Me encantaría hablar de un montón de proyectos que tienes, porque tu trayectoria musical ya dice mucho de ti, pero ¿me podrías contar un poquito sobre Alivelo? Alivelo es un tema que saqué a medias con mis colegas en pro. Como la dinámica de la música ahora es canciones muy cortas, con mucho estribillo, con mucho efecto, con mucho tal, pues yo como si así de cabezón dije, pues voy a hacer un tema muy largo, sin estribillo ninguno y con un instrumental que sea bastante machacón. El tema audiovisual, tanto de Alivelo como de Orgullo de Barrio, estilo Shaolin y tal, quien se encarga es a Siri Álvarez, que es fotógrafa y diseñadora de aquí y es la que se encarga de todas mis cosas, tanto de fotografía como videoclip. Bueno, también tengo que felicitarte por tu pedazo de proyecto Orgullo de Barrio, proyecto que tuvo tan grande acogida. ¿Qué te lleva de eso? Yo me llevo bastantes cosas, pero sobre todo, yo creo que me llevo la reacción que tuvo la gente después de hacerlo, que lo que yo intentaba era retratar el máximo posible la gente de aquí, pues yo me doy por satisfecho. ¿Y de todos los temas que has escrito, qué te queda aún por escribir? Yo creo que eso, alguna cosa menos hater y a lo mejor más reflexiva al nivel maduro que creo tener ahora. Pero también, como decía el top, de que dice Mila Mata, uno siempre escribe lo mismo, ¿sabes? En plan de, yo tengo la sensación de que llevo escribiendo sobre el mismo tema años, lo que pasa es que con distinta estructura, distinta tono de voz, distinto estado de ánimo. Bueno, pues para mí sería un orgullo si pudiera tocar algo contigo. No sé si te vas a poner en plan hater conmigo, si te ha caído mal o algo, pero... No me ha caído mal, pero no te prometo nada. Uy, uy. O sea, yo lo reservo como sorpresa. Uy, bueno, pero vamos a intentarlo a ver. Vamos a intentar. A ver si no me llevo muchas calabazas. Venga. Dale al contacto que arrancamos, el cuervo de tres ojos en el collar rojo y con la perla al lado, testigo de este mundo ensimismado. Memoria de los tiempos, presto declaración de lo que he presenciado. De lado a lado, sucede toda la mierda. Alerta, te lo digo en jerga, estás avisado. Caminantes, cabibajos, flaseados por su smartphone. Caen en el abismo y te tienen fichado. Cambio la vista y veo un niño de 50 años con su móvil nuevo y caro. Sin pintos, no tiene pa' almorzar. Parece que le da igual. Mientras puedo hacer scroll por Instagram y grabar vídeo. Pasamos a un muralista francés que utiliza los muros de diferentes lugares del mundo como un lienzo donde plasmar su arte. Sus enormes dibujos son auténticas reliquias de la cultura urbana. Se da a conocer como Seth y en sus dibujos destacan los personajes de niñas y niños jugando. Un homenaje a la infancia que se refleja en los muros de grandes ciudades de China, Brasil, India, México y Sudáfrica, entre otros países. El arte tiene mil formas de presentarse ante nuestros ojos, de sorprendernos con el ingenio y la creatividad que sale de la cabeza de los artistas. Pueden ser las obras que hemos visto de Seth en murales de Francia que evocan a la niñez o los trabajos de collage de Elessie en Lanzarote. Elessie es una artista visual y fotógrafa a la que le encanta experimentar en el arte. Uno de sus fuertes es utilizar el collage con telas. Les vamos a mostrar lo que es capaz de hacer, pero esta diseñadora tiene más sorpresas. ¿Ustedes saben lo que es la cianotipia? Pues hoy esta artista afincada en Lanzarote nos cuenta el proceso. La gente cuando ve mis obras piensa que es un fotomontaje, pero no es un fotomontaje, es un objeto montaje. Es decir, yo coloco todos los elementos dentro del escáner. Mando a escanear, veo la pantalla, no, no me gusta y vuelvo a recolocar. Y luego no hay postproducción, no hay retoque, no quito nada, no. Porque a mí lo que me gusta es lograr esa imagen un poco a ciegas jugando con la pantalla del escáner. Mis fotografías siempre tocan el preciosismo, una estética muy nítida, muy limpia, pero también hay mucha ironía. Siempre he sido fanática del papel, de las revistas. Dije, ahora voy a, en vez de solo poner elementos, objetos, voy a combinar objetos con revistas. Descubrí en Salamanca un taller sobre cianotipia. Yo quise experimentar y dije, no, yo voy a empezar también a combinar objetos con elementos orgánicos. Entonces me gusta llamar a la cianotipia magia azul. Porque las fotos, debido a los químicos que utilizo, pues su coloración es azul una vez que termine el proceso. De una exposición que tuve, me habían sobrado las pruebas de impresión. Y dije yo, obviamente no las voy a tirar. Dos, estas no las puedo exponer porque son pruebas. Entonces las convertí en bolsos. Pude transportar también la parte del collage a los bolsos. La marca se llama Cabra Musa. La locura de las cabras, también son muy libres, iban por todos lados, etc. No deja de impactarme y de metérseme adentro la estética que me engancha de esta isla. Y de las otras islas que he explorado. Entonces sea como sea esa energía, te impacta. Entonces me siento muy arropada, acogida, con ganas de crecer más. Si hablamos de stencil, seguramente en algún momento habrán hecho alguna pieza. Si hablamos de patchwork, seguramente también o por lo menos lo conocen. Si hablamos también de decoupage, al menos les suena. Pero si hablamos de scrapbook, lo ideal es que estemos con Mónica, que es una experta y nos lo va a desvelar absolutamente todo. El scrapbook viene como la propia palabra indicada en inglés. Scrap que es trozo o pedazo o recorte. Y book es un libro. Entonces lo que se hace es crear un libro, sobre todo álbumes de fotos, con recortes de cosas que tenemos en casa. Thomas Jefferson, también, que fue el presidente de Estados Unidos, desde el 1801 al 9, por ahí, también fue scrapero. ¿Qué dice? Sí, porque cogió todos los recortes de prensa de su época y las guardó. Y cuando terminó su legislatura, pues, y su libro con los recortes de prensa que hablaban de él. Mónica, ¿y cuál es el encanto o qué es lo que engancha del scrapbook? Pues porque te sorprende realmente la creatividad que puedes llegar a sacar de ti misma. O sea, es lo que más me puede enganchar del mundo. ¿Y qué tipo de materiales se utilizan para hacer el scrapbook? Yo empecé el scrap con materiales súper, vamos, una regla, una base de corte, tijeras, pegamento y poco más. Pero claro, a medida que te vas metiendo en este mundo, te das cuenta que necesitas más material. Y claro, no es lo mismo coger un círculo, dibujarlo y recortarlo, que coger un troqueta, hacer así, y ya está. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es hacer un layout, que es una página de scrap, que lo principal es una foto, pero en este caso, como no hay foto, pues le vamos a poner el lettering. O sea, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a hacer eso, capa sobre capa, capa sobre capa. Y pegando para que quede todo mucho más bonito, cuanto más, mejor. Más de uno querrá aprender a hacerlo. ¿Es posible? Claro, claro que es posible. Si trabajo con papelería, donde hago cursos, aparte de los míos, hay cursos maravillosos de lettering, de cartonaje, que sí que pueden hacer un montón de cosas. Bueno, Mónica, nosotros hoy hemos aprendido mucho más sobre el scrapbook, pero tenemos otra cita con toda esa creatividad y esas capacidades de hacer cosas que tienes. Cuando quieran, están invitadísimos. Pero no te olvides de llevar esto a Somos Gente Fantástica. Muchas gracias, que me encanta. A continuación, en Somos Gente Fantástica. ¡Suscríbete! 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 ingleses tienen algo que ver, pero no lo tengo muy claro. Pues sí, los ingleses tienen mucho que ver. Las tres cabezas de León que hay en el escudo de Santa Cruz de Tenerife son por los tres intentos de los británicos de tomar la isla de Tenerife a través del puerto de Santa Cruz y de la defensa que hicieron en el puerto de Santa Cruz. Este es el segundo castillo más importante de la defensa del litoral de Santa Cruz. El primero era el antiguo castillo de San Cristóbal, que estaba donde hoy está la Plaza España. Bueno, es más, ¿te has fijado en el charco, en el lago, en la Plaza España, que hay marcado como un perfil negro? Sí. Pues eso es la planta de una esquina del antiguo castillo, que caía justo ahí. El primer ataque de los ingleses a la isla de Tenerife fue en 1657 y fue a cargo del almirante y corsario Robert Blake, que, bueno, él se había enterado de que las tropas españolas habían traído desde América un cargamento de plata importantísimo de las indias que iba a destino a la península. Habían fondeado en la bahía de Santa Cruz y este estaba al acecho, así que aprovechó para atacar y atacar todo el litoral de Santa Cruz. Este fue el primero de los ataques, pero hubo más y además te voy a llevar a los diferentes sitios importantes para la defensa de Santa Cruz. ¿Me acompañas? Bueno, Néstor, y casi de un bote saltamos del Castillo Negro y de 1657 a... Aquí, al Castillo de Paso Alto y este emplazamiento además es importante en el segundo ataque de los británicos a la isla de Tenerife, el de 1706 de Sir John Jennings. Bueno, ¿y qué pasó en ese segundo ataque? Porque creo que tiene que ver con lo que estaba pasando en España en general. Tenemos que ubicarlo en el contexto de la guerra de sucesión española. A Carlos II había muerto sin descendencia y había dos bandos, los que estaban a favor de los Habsburgos y a favor de los Borbones. Al final son los Borbones los que reinarían. Los británicos estaban a favor de los Habsburgos por temas políticos. Entonces John Jennings primero ataca a Santa Cruz, es repelido ese primer ataque y después envía un emisario para tratar de convencer al alcalde de Santa Cruz en aquel momento de que Tenerife se uniera al bando de los ingleses, al bando de los Habsburgos. El alcalde se niega y lo que hace es rendir lealtad al rey español de los Borbones. Y al final la historia está ahí. Lo echamos de Tenerife. Bueno, y nos queda el más conocido seguramente que fue ese tercer ataque, ¿no? Sí, ¿quieres que te lleve a otro emplazamiento vinculado con esta defensa del litoral de Tenerife? Me encantaría. Pues vamos y te cuento el tercer ataque, el de Nelson. No podíamos dejar de venir a donde estamos en este momento, ¿no? El más alejado de todos, pero que además estuvo también vinculado con el tercero de los ataques de los ingleses a Tenerife, el de Horacio Nelson en 1797. Las primeras incursiones de las tropas inglesas de Nelson fueron por Valleseco, justo por donde estuvimos anteriormente, por Paso Alto y Valleseco. Allí fue la primera incursión de Nelson. A posteriori, ellos fueron repelidos allí el día 25 cuando se ataca ya directamente el castillo de San Cristóbal. Cuando Nelson ya pierde el brazo y ya se tiene que retirar, sus barcos se ven arrastrados por la corriente hasta esta zona de la bahía de San Andrés. Y el capitán del castillo de San Andrés, que no sabía que Nelson ya se había rendido, comienza a dispararles y hunde varias de las naves de los británicos justo aquí en la bahía de San Andrés. ¡Qué bueno y qué suerte la nuestra tener la historia de Santa Cruz de Tenerife contada por Néstor Verona! Bueno, próximos capítulos en breves, pero ¿tú sabes qué es lo que más me gusta a mí de la historia de Nelson? ¿El qué? La carta que le envió Gutiérrez, el general que defendió Santa Cruz. Cuéntame, cuéntame. Le mandó una carta a Nelson diciéndole que cuando se recuperara de lo del brazo, que viniera para Tenerife a disfrutar de nuestros productos y de nuestros buenos quesos. Y le mandó 750 litros de vino. Nada más y nada menos, ¿no? Bueno, Gutiérrez se puede decir que es el precursor de eso de Tenerife amable. En esta zona del océano Atlántico, a unos 95 kilómetros de África y a 940 de Europa, aparecen varios volcanes submarinos. Surgen primero Lanzarote, luego Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y por último La Palma y El Hierro. Son las Islas Canarias. ¿Se puede condensar la historia de Canarias en tan solo 10 minutos? Pues sí, más de 2.000 años de historia comprimidos en un momentito y contados de forma entretenida es lo que ha conseguido el canal Karki Productions. Totalmente recomendable para conocer nuestra historia desde los orígenes del poblamiento desde el norte de África hasta la influencia de la población canaria en América. Y el turismo sube hasta que Canarias se convierte en un lugar turístico internacional importantísimo. Pero yo estoy hablando ahora, no solo de mí, sino de todas las que pasamos por lo mismo. Tras la guerra civil española y la miseria que dejó la Segunda Guerra Mundial, muchos habitantes de La Palma, en su mayoría hombres, emigraron a países como Venezuela, dejando en las islas a mujeres e hijos que tuvieron que salir adelante por su cuenta. El documental Viudas Blancas, que podrán ver esta noche en Televisión Canaria, cuenta las historias de esas mujeres que esperaron más de lo que nunca habían pensado. Una espera que marcó sus vidas en un contexto moral, social y político que relega a las mujeres a un papel secundario en la historia. Pero en esa época no era yo sola, éramos todas. Todas teníamos que vivir así, trabajando y creando nuestros hijos y atendiendo. Y los marios atendiendo y ya cuando se fueron nos volvieron. Hay de todo. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Danza y no queríamos dejar pasar esta ocasión sin recomendarles algunos espectáculos de ballet y danza en diferentes islas. Tomen buena nota para que disfruten de este arte en vivo y en directo. Y comenzamos este bloque de danza en Tenerife. Con varios ballets encuadrados dentro de raíces. Las coreografías que componen el programa nacen de los recuerdos de infancia, del sol, la arena y el mar. También de nuestras tradiciones, músicas, sonidos, juegos y bailes que están muy presentes en estos trabajos. Si quieren saber más, no se lo piensen. Y acudan al Teatro Guimera para disfrutar de este espectáculo. Y acudan al Teatro Guimera para disfrutar de este espectáculo. Gente fantástica, créanme que este es uno de los regalos que les hacemos desde el programa. Les recomiendo que se sienten delante de la tele y disfruten del último espectáculo de Daniel Morales. Es el vuelo. La gente tiene ganas de cultura, es necesario. Es una de las pocas cosas que nos recuerda, que nos lleva a lo directamente humano en la cultura. Y cuando se está cortando de una manera u otra, bien por los aforos o bien por la inexistencia de programación, pues claro, que de repente te devuelvan dos palabras bonitas solamente de este espectáculo en concreto, pues para mí me llena muchísimo de felicidad. Cada vez intento ser más fiel a mis propios principios y darle el sentido de por qué me dedico a lo que me dedico. Es un compromiso que tengo primero conmigo y segundo para quien lo ve. Me van a poder ver y además estoy súper feliz porque me voy a Gran Canaria, a mi isla, y además a celebrar en un día muy especial el Día Internacional de la Danza, el 29 de abril en el Teatro Guineguada de Las Palmas de Gran Canaria. Así que nada, y espero verles a todos y a todas para poder compartir y celebrar ese día tan especial. Y continuamos con las actuaciones de la decimonovena edición del Festival Danza Canarios Dentro y Fuera en el Espacio La Granja con Ritual a Tres de la Compañía de lo Flamenco, una actuación que transmite emoción. También podremos disfrutar de Secuencias que muestra a dos mujeres que renacen después del dolor de la Compañía Flamenca Rocío Pozo. Y por último, Báilame Amor de Yolanda Sobrado. El municipio de Tías, en Lanzarote, también se convierte esta tarde en Capital de la Danza en Canarias. Allí actuarán las alumnas y alumnos de seis escuelas de bailes y danza del municipio. Hasta aquí el Día Internacional de la Danza. Felicidades a todas las personas que se dedican a este bonito arte en cualquiera de sus modalidades, a todas las personas que lo disfrutan como espectadores y a todos los que mueven el cuerpito cada día. Porque el baile es parte de nuestra vida, activa el sistema límbico del cerebro y nos hace más felices. Y nosotros queremos que sean felices, porque ustedes y nosotros somos gente fantástica. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!